Marta Silva no es de la vieja guardia de la televisión colombiana, tampoco es de la más reciente generación de actores, ella está ahí, en el medio, en algo que se conoció como la nueva generación de actores, que afortunadamente tuvieron como maestros a los grandes de la televisión como lo fueron Elena, Angélica y Víctor Mayarino, Jaime, María Cecilia y Ana Cristina Botero, El Gordo Benjumea, entre muchos más, a los que Marta Silva agradece eternamente. Esa actriz con letras mayúsculas, es así gracias a ellos. Los férgoles llegan a pasar a mi nieto, me las va a pagar el tal Fercho ese, ese es el único culpable de que la niña se haya ido de la casa de mi nieto. Fercho no tuvo nada que ver con eso, yo creo que era la que no contó que estaba enferma, además ya está muy grande como para tomar sus propias decisiones, Fercho no tiene nada que ver con el asunto. Lamentabilísimamente ala, como diría un buen rolo, a esta actriz casi no la vemos en la televisión, es más, una de sus últimas apariciones fue en La Chica Vampiro como la mamá de Marilyn, quizá ha estado en otras trenovelas o películas, pero sus personajes no han tenido la relevancia que ella se merece. Marta Silva vive en Armenia, Quindío, desde el año 2013, bogotana de nacimiento, de crianza y hasta de educación, pero huilense de corazón, sus raíces son opitas y ella ama esta tierra con toda su alma. Su familia no quería que fuera actriz, pero gracias a Dios no hizo caso a sus recomendaciones, pues hoy por hoy es una de las más importantes celebridades de nuestro país, si quieres conocer más acerca de ella, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos tú. Marta Silva nació en Bogotá, hija de dos maravillosos padres que en su conservadora forma de vivir quisieron darle lo mejor. Recalcamos que eran conservadores porque fue precisamente esa forma de pensar o vivir las que hicieron que se opusieran cuando ella dijo quería ser actriz. Marta estuvo en grupos de teatro desde los 5 años, pero para ellos eso era algo de niños, no trascendería. ¿Cuán equivocados estaban los padres de Marta? Pues no, creció sabiendo que quería ser actriz. Al inicio fue muy difícil, pues sus papás no querían y no se lo permitirían, y si no fuese por una crisis económica, tal vez nunca lo hubieran aceptado. Hablaría con él esta misma noche, pero precisamente hoy invito a los ejecutivos de la empresa para celebrar el aniversario. Hablaré con él mañana, voy a tantear a ver cómo está el terreno, pero de algo si puedes estar completamente segura, vas a matarlo con esa noticia. Entró a estudiar publicidad. De cierto modo, esto también toca el arte y la actuación por los daditos. Pero estando en esta carrera llega un momento muy difícil para su familia, económicamente hablando. Su papá le dice que tiene que trabajar para que se colabore con los pasajes al menos. Ella se va a conseguir ropa para revender y a sus 17 años pasa por estudios Gravi de la 24 con Quinta y mira su sueño frustrado. Entonces le dice a su amiga y compañera que andaba con ella que se arrimen allá. Cuando llegan a la puerta una persona les dice, ¿ustedes son las mujeres que estamos esperando para la novela? Marta le responde que sí, siendo mentira, sin saber qué tendría que hacer. Pero así fue que empezó. Decía que era actriz a todo el mundo, pero era mentira. Ella era una aficionada que solamente había tomado clases de teatro muy básicas. En algún momento el director le dice que tiene que entrar con una charola con vasos y servirle la mesa a la patrona suya. Que lo interpretaba la magistral Laura García, que estaba teniendo un diálogo con otro personaje. Pero cuando hacen el conteo regresivo y llegan a uno, ella temblaba del susto y los vasos sonaban al bailar en la charola. Varias veces le dicen que deje de hacer bulla con esto y ella lo intentaba, pero no podía. En determinado momento le hacen señas que salga del set y ella hace con su cabeza que sí. Sale y Fabio Camero, gran director y actor, sale tras ella y le dice que no sirve para nada. Que no es actriz y ese fue el regaño más bueno que le han dado. Pues Marta descubrió que quería ser actriz contra toda tormenta y que estudiaría. Lo hizo aún en contra de sus padres. Poco después de estar actuando ya profesionalmente, recibe sus primeros 200 mil pesos que eran mucha plata en ese momento. Ahí sus papás sin querer ofenderlos ni hacerlos sentir mal, aceptaron la carrera de Marta porque vieron que le generaba buenos ingresos y ella les ayudaba demasiado. No eran interesados, solo que al querer lo mejor para su hija descubrieron que ahí tendría buena remuneración. Por lo que haría y que no era una mujer que vivía bohémicamente como muchas actrices y actores de la época. Era el miedo de la bohémica de aquel tiempo lo que a las familias conservadores les disgustaba de que sus hijos quisieran pertenecer al mundo del entretenimiento. La actriz se ha casado dos veces y de su primera relación nacieron sus dos hijos. Su primer esposo fue Jesús Antonio, un hombre importantísimo en el avance de la medicina bioenergética que infortunadamente falleció. Marta estuvo sola mucho tiempo, había tenido un matrimonio hermoso de 27 años con Jesús y tal vez pensó muchas veces que se quedaría sola. Pero el destino tenía deparado algo diferente. Se conoció con Roberto, él es fantástico asegura ella. Con Roberto ha vivido excelentes momentos, es un hombre con muchas cualidades que la enamoran. Fue él el que se la trajo a la capital del Quindío, una tierra hermosa de la que mantiene sumamente enamorada. Marta Silva, uno de los rostros más bellos en su momento, inició como extra en Revivamos Nuestra Historia y su debut actoral fue Nato Canaguay. Le siguieron Su Majestad el Dinero, La Hija Maldita, todas tres en 1981, una tras otra. Posteriormente hizo participaciones protagónicas en Las Voces del Silencio, Casa Brava, Vidas Tocadas, Los Impostores. También en los ochentas estuvo en El Último Ángel, El Viejo y El Juramento. En los noventas trabaja en Dos Hermanas, La Fuerza del Amor, Enigma de las Cenizas, La Fuerza del Poder, La Huella de Tus Besos, Otra en Mi, Copas Amargas, Tabú, Francisco el Matemático y protagonizó ellas. Además ha participado en varias series y unitarios de nuestra televisión como Decisiones, Musidramas, Tu Voz Estéreo, entre otras. ¿Y tú, en qué producción la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.